Forescape modelo 2014 con 78.299 kilómetros, motor 2000 a gasolina, tracción 4x4, automática, vehículo equipado con exploradoras, aire acondicionado, espejos y vidrios eléctricos, discos de freno en las cuatro ruedas, cojinería en cuero, techo panorámico en cristal, sensores y cámara de reversa, bloqueo central, automática con modo sport, pantalla, mandos en el timón, silla ajustable electrónicamente, disponible en 51 millones de pesos.